Cuando ya falta menos de un día para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, muchas personas pueden estar sintiendo picos de ansiedad ante la incertidumbre de quién podría ganar o las implicaciones que ello traería. Por ello, los expertos recomiendan tener siempre presente las reglas del juego democrático y en especial tratar con respecto a quienes no comparten nuestros puntos de vista, todo a fin de evitar una confrontación innecesaria. Es natural que a veces experimentemos emociones desagradables cuando alguien no comparte nuestro punto de vista. Sin embargo, es importante mantenernos desde el respeto. Si lo que queremos es mantener la calma, es importante practicar la aceptación. Entender que hay una parte que está bajo nuestro control y otra parte que no está bajo nuestro control. Y por otro lado, vigilar nuestros pensamientos. Ya lo escuchó, lo importante en estos casos es mantener el civismo y tener siempre conversaciones constructivas que permitan a todas las personas comunicarse y expresar esos puntos de vista. Gracias por ver el video.